Si dejan en este video 250.000 likes 250.000 likes Subo el room tour de la habitación donde nos quedamos en este hotel, es impresionante Así que déjenlo Like, 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 de una vez Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Kimberly Raiza nos invitó a su fiesta privada en Acapulco Me encuentro con el pendejo de Antrax ¿Qué? ¿Perdón? Me encuentro con mi novia Scar A ver, a ver, a ver, no puedo empezar esto así, repite tu intro, por favor, borra eso Me encuentro con Antrax ¡Ey! Me encuentro con YOLO El pendejo de YOLO, sí, señor Capitán YOLO Troll, por favor Y con Mariana ¡Ey! A mí no me insultan, ¿verdad? ¡Ay, perro! Amigos, Kimberly nos invitó a su fiesta privada en Acapulco Así como se escuchan O sea, nunca antes visto, en serio, Kimberly Le presté el avión a ella Y ya que menciona avión, vamos a viajar a Acapulco en un avión privado Estamos en un hangar, va a ser una locura Miren, creo que ese es el avión privado, sí Dice Kim Lai, se hace suma ahí, boom Ahí está Kimberly, está Juan ¡Wow! Esto va a estar muy bueno Chicos, está lleno, pero lleno de influencers Más tiktokers que youtubers A ver si reconocen alguno, ¿eh? Prepárense porque va a ser una locura Por favor, si son nuevos en el canal Suscríbanse, aprieten el botón de suscribirse, por favor Así próximamente llegamos a 13 millones Ya sé que estés, pueden Que está molesta conmigo, amigo ¡Ah! Y Nicole Estaba a punto de decir que estás acá con nosotros ¿Cómo estás, Nick? Nicole piensa que estoy enojado con ella, no entiendo por qué ¿Por qué me saluda? Estoy bien odioso Me hiciste así, mirá Y te fuiste Y luego te volví a ver y me hiciste Y te fuiste Y yo Y este ¿Y tú a mí? Y yo y este Y tú a mí, no me tampoco me sirvió a mi bien Yo te fui a dar un abrazo y no me lo devolviste Nicole, cuando estoy como serio, creo, porque estoy yo serio Soy muy sensible yo Pedecol es real Pedecol es real De la Oriana es real también Piensa que estoy enojado con ella, no sé por qué Y miren quiénes están acá El Juanito y la Kim Tu padre Kim, gracias por la invitación a tu fiesta Ay, gracias por venir No, mi pendejo Como el Tik Tok, ¿no? Chicos, ya nos vamos al avión Acapulco Acapulco, Kirris Bro, estoy contento ¿Tú de este mes has subido a un avión privado? Sí, obvio, mires Yo no, bro No, yo tampoco nunca ¿En serio? ¿Nunca? Miren, chicos, estamos muy cerca del avión Miren qué locura, wow Estoy impactado con esta producción, eh Miren lo que es eso Qué locura Este vlog va a estar muy bueno Vámonos aquí, para una foto Amigos, les voy a mostrar lo que es el avión privado Nos sentamos juntos, ¿no? Nos sentamos juntos Ok, no quiero quedarme solo Vamos a ver por adentro, ¿ok? Yo sé que te quieres estar conmigo Pero solo estás disimulando Ah, en realidad ya me voy a sentar con Yolo en realidad Yo me voy a sentar con Ben César ¿Con quién? Con Ben César, pato Bueno Primero los hombres, Scar A ver Wow, comida gratis Eso es lo importante Antrax, Antrax, Antrax Yo te amo Hola, culo Hola, Win, ¿cómo estamos? Algunas palabras para la cámara Estoy muy emocionada, muy feliz Estoy súper orgullosa de esto que está pasando con Kim De verdad, muy cool A empedarnos hoy, ¿va? A empedarnos, sí, claro Bueno, vamos a sentarnos por acá, amigos ¿Aca me sientan ustedes? Sí, acá, acá, a ver Chicos, es que nadie se va a sentar conmigo Yolo, ¿te puedo pedir un favor? Díganlo Un favor chiquito, ¿ok? Necesito que hables con tu voz de los videos Pero después cambies a tu voz normal ¿Eh? ¿Cómo? Tu voz normal con la que me hablás Fuera de los videos O sea, te hablo así, hablando normal Y luego hablo con mi voz de idiota Wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos, de verdad hay muchísimos influencers Que van a dar durante todo el video Va a ser una locura esto Chile y Ecuador en la casa Chicos, estamos a punto de despegar Es la primera vez que despego en un avión privado A ver cómo es A ver Wow, es muy diferente a uno comercial Es lo mismo, bro Ah Aprecian mi ventana, Kim Loaiza Y un corazoncito Espero que el avión no se caiga Jaja Estamos volando Al fin puedo grabar en un avión tranquilamente Sin que la gente me mire raro Al fin Al fin puedo grabar sin que la gente me mire raro, ¿verdad? Aquí hay puro tiktoker, puro youtuber Está permitido grabar Adiós, yo de México Estamos llegando, amigos Miren Y llegamos La razón por la cual venimos a Acapulco Fue por el lanzamiento de la nueva canción de Kimberly Que es Mejor Sola Y vamos a quedarnos un día en este hotel acá en Acapulco Miren lo que es la vista del hotel Wow, amigos No puedo creerlo Miren lo que es esto Estoy muy emocionado O sea Es mi primera vez en Acapulco, ¿sabías? ¿Ah, sí? Mi primera vez Tu primera vez está bien viendo el mar también, ¿no? No, el mar No sé picolincito, bro Según ahora vamos a ir a comer Vamos a ir a las habitaciones Y estoy pensando, chicos En hacer el room tour Pero quizás para otro video Porque voy a aprovechar Para hacer lo máximo cantidad de videos posibles Porque mañana solamente no grabe Porque voy a estar muy cansado Acá nos reciben para comer así Ay, llegamos a comer Mi zorra favorita Papi, tú sabes que te derrites por mí Aceptalo, cabrón ¿Qué le pasa a este? Pues también por mí se derrite, ¿no? Se te nota, cabrón Después hablamos a la noche, bro Me da mucha gracia porque Antrax está muy callado Porque es youtuber Yo quiero salir en el vlog Hola, soy Leia ¿Tú dijiste que eres? ¿Tienes team qué? ¿Y yo soy team qué? No lo puedo Bueno, amigos, estamos comiendo Recién comimos unos tacos Que no los filmé Porque tenía mucha hambre Y dije, bro, déjame comer tranquilo, ¿no? Dije, no puedo grabar todo el tiempo Entonces me los comí ¿Qué me filmas, pendejo? ¿Qué? Bueno, yo si veo Me llamaría Ferbole No Ferbole Es reañar Es reañar Chicos, a ustedes me gusta que yo grabe ¿Viste? Ferbole es una... Amigos, para ir a las habitaciones Tenemos que ir en este carrito de golf Está muy entretenido Estoy muy emocionado Llegar a la habitación Para ver si les hago un room tour o no Porque según yo Tiene albarca privada O sea, tú es una piscina para mí solo ¿Entendés, hijo de... Chicos, escuchen lo que me dijo Reel Tengo de las mejores habitaciones Tengo de las mejores habitaciones ¿Escuchaste eso Antrax? No es cierto Dicen que la más cercana al 100 Están las mejores Pero me dijo que la 600 es muy buena Él sabe, él sabe más que tú, bro Uy, estoy emocionado Chicos, y según yo Eso es porque yo soy el padrino De Quima En redes sociales Nunca la conocí en realidad Pero sí, vamos a ver, chicos Qué está la habitación Chicos, esa es la mía Esa ahí es la mía supuestamente Uy, miren la vista que tengo aparte Miren esa vista, ¿qué? ¿Qué? Esta es la mía What the fuck Yo pensé que iba a llegar Y tipo iba a ser como, no sé Tipo una habitación a un hotel lo normal Pero miren, es como... Es como una villa para mí solo Bueno, chicos Chau, eh Nos vemos en media hora, eh Sí Bueno, estoy emocionado Gracias, eh Miren, por lo que se ve de afuera Vean, eh Hay alberca privada Tengo la vista del mar Es una locura esto Chau, pendejos Entonces, 100% voy a hacer un room tour Así que, si quieren ver ese video Hagan que este video llegue a 180.000 likes Y mañana, sin falta, subo el room tour Que lo voy a grabar ahora mismo, ¿ok? Quise dividir los dos videos Este es pura fiesta Y mañana el room tour de la habitación Ay, qué emoción Chicos, ya me encuentro en mi habitación Ya me cambié para el evento Mírenme acá, eh Acá no, ahí no Acá, mírenme, acá Y tengo que decirles que la habitación Es una completa locura Ya grabé el room tour O sea, miren rápido unas imágenes de spoiler, eh Miren lo que es eso Es una locura Así que se dejan muchos likes en este video Mañana les subo el room tour Para que lo aprecien muy bien, ¿va? Ahora sí, vámonos al evento Porque estoy ya no tarde, bro Amigos, estamos en alfombra del evento La producción, como digo, es una locura Se pasaron literal O sea, Leo, Kimberly, Juan Increíble Space Music la rompió Acá estamos con Nick Acá está la alfombra La ponen a escuchar en YouTube o en Spotify O donde ustedes quieran Muy buena rola, me encantó Y no lo digo porque estoy acá en el evento Porque de verdad me gusta Vamos a tomar un par de fotos, ¿va? Sí, ¿y qué hago con el teléfono? Me estoy tirando en el culo Miren la facha de este tipo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ahora tú? Me encanta grabar conmigo, ¿va, cabrón? Como no dejo el tiempo Es un falso corazón Pero bueno, chicos, seguimos acá en el evento Ahí está Kim ¿Qué están haciendo? ¿Grabando para su vlog? Sí, está grabando ahí unas cápsulas rápidas ¿No te arrepientes cuando? Y luego de que graben eso Va a ser hora del show Kim va a cantar ahora Así que va a estar muy bueno Chicos, acaba de pasar Nicole Ahí está, miren, miren, miren Recién pasé el show Pero me olvidé de pedirle a Nicole que me filme Pero bueno, no importa Me mira el pendejo, mirá Chicos Chicos, estamos a simplemente dos segundos De que empiece el show ¿Qué está pasando? 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 Te hablo Estás No Apareció Kim Si los celos fueran oros Serías millonaria Con ese día Serías millonario, bro ¿Entendés? ¿Por qué sos celoso por SCAR? ¿Cómo dice? Y terminó el show con Juegos Artificiales en el medio del mar. Wow, qué lindo momento. Se rifó. Mi respeto es a la persona que está en el medio del mar y está ahí metido en el agua tirando los fogos así, lonjosas artificiales para arriba, ¿no? Se debe estar mojando y descargando de frío en este momento. Miren, sale de ahí, ¿ves? Qué lindo momento, chicos. Me ganan de llorar. Mentira, no quiero llorar. Quiero besar a Axel. Amigos, tengo que confesarles algo. El panda que dio la aventura es César Pantoja. Nadie lo sabía, nadie lo esperaba. Habla como panda. Como a Loom Panda. Como a Loom Panda, wey. No entendía nada. Supertrucha. Dímelo para mí. Baila, baila, baila. Como robot. Es robot, es cumbia, wey. Es cumbia, no es robot. Va, va, va. Vígalo, vígalo. Yo no esperaba eso. Yo esperaba que baile como robot. Lo voy desilusionado. Guau. Qué noche la de anoche, ¿verdad? Guau. Estuvo épica. Estuvo muy buena, la verdad. No terminamos muy tarde, pero fue una gran noche. Chicos, es momento de hacer el final del video. Chicos, hasta acá ha llegado este video. Un saludo. Salud a todos. Salud a abuelita. Te amo. Muy gracioso. Juan, gracias por la invitación a tu fiesta. A tu fiesta. Gracias a Kimball y Juan, el equipo de producción. La verdad es impresionante. Si dejan en este video 250.000 likes. 250.000 likes. 250.000. Subo el room tour de la habitación donde nos quedamos en este hotel. Es impresionante. Así que déjalo. Like, like, like. De una vez. Acá están los hermanos Pantoja. El Supertrucha. Power Ranger Rojo. Recuerden que soy Power Ranger Rojo, eh. Y estoy vestido en ese momento, bro. Chicos, gracias por el video. Los quiero mucho. Recuerden seguirme en mi Instagram, Fede y Giovanni, para estar al tanto de todo lo que hago. Historias, fotos, todo. Los quiero muchísimo. Gracias por todo. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Si es que dejan 250.000 likes, eh. Dejen 250.000 likes.